hola mis amigos de youtube hoy regresamos con algunas palabras básicas de español a francés antes de ver el vídeo recuerden darle like y suscribirte recuerden somos su canal de idiomas rd dios te bendiga que dios te bendiga que dios te bendiga que dios te bendiga buenos días bonjour buenos días bonjour buenas tardes bonso a buenas tardes bonso a buenas noches bonnie buenas noches bonnie como estas comenzaba como estas comenzaba como están ustedes como allez-vous como están ustedes como tal y vous que tal sava que tal sava que lo que hay s'estilia que lo que hay s'estilia estoy bien je ve bien estoy bien je ve bien como te llamas como te llamas como tu t'appel yo me llamo claudilson je me llamo claudilson yo me llamo claudilson je me llamo claudilson mi nombre es claudilson mon nom est cluvilson mi nombre es claudilson mon nom es cluvilson yo soy claudilson yo soy claudilson je suis claudilson yo soy tú eres de qué país tú eres suerte de qué país tú eres suerte de qué país tú eres suerte de que el país donde tú vives o viti donde tú vives o viti yo vivo en bantoja j'habite a pantoja yo vivo en bantoja j'habite a pantoja ven acá vies ici ven acá vies ici voy je vais voy je vais como te sientes como vous sentez-vous como te sientes como vous sentez-vous gracias merci gracias merci gracias por ver nuestro vídeo recuerden darle like dejar su comentario para alguna duda o pregunta y activar la campanita para no perderse un episodio de nuestro vídeo recuerden somos su canal de idiomas rd